Bueno, señores, hay un tema con Simba, con el sucesor en el partido Fuerza del Pueblo. Hay mucha gente que se ofende, que uno le diga Simba. ¿Y por qué se ofenden con Simba? No entiendo, pero en Wikipedia, a Omar Fernández, dentro de su apodo, en paréntesis, Simba. ¿Pero cuál? ¿Por qué una película? No, una película bonita, Rey León. Claro. ¿Una película bonita? Es un piropo eso, Simba, el hijo del rey. Simba, el hijo del rey, sucesor. Y Simba se corona. Claro. En el rey de la selva. El hijo del león. Simba, nada, Simba sucede a Mufasa. Mufasa, ¿verdad? Mufasa. Entonces, hay temas, señores, en la Fuerza del Pueblo con el señor Omar Fernández, senador, flamante senador del Distrito Nacional. Coño, pero disculpa, ese tema se parece mucho al guión de la película, a lo que pasa en la película, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Hay un tema. Sí, sí, lo que estoy diciendo es serio, Maracayo. No, no, sí, ya yo lo comenté también. Porque Omar Fernández tiene mucha popularidad y tiene una buena imagen ante la gente. Yo digo que un tanto sobrevalorado el señor Omar Fernández, lo digo honestamente, no veo muchas luces en muchos aspectos. Pero, nada, es como aquel dicho, es mejor caer en gracia que ser gracioso. Y le está pasando a Omar Fernández. Guardar silencio ante muchas cosas, no mojarse ante muchos temas, pues le está funcionando bien y la gente, en ciertos temas, en ciertos aspectos, se diferencia de su padre. No asistir, por ejemplo, a la hora de votar en el contrato de Aero Don. Aero Don, exacto. Y la gente lo ve bien, sabiendo que prácticamente tú estás haciendo quórum para que se apruebe el contrato. Pero bien, chévere, la gente, bien, bien, chévere, no importa. El punto es que hace bastante tiempo que se está hablando de Omar Fernández como una opción de poder, no di que en 2032, no di que no, que a él le falta, no, no, es 2028. Y eso ha pasado de la especulación a un activismo a lo interno de la fuerza del pueblo. No hay, como uno podía pensar, una cohesión monolítica en torno a Leonel Fernández, por más que el partido, la fuerza del pueblo, sean las siglas de Leonel Fernández presidente. No, no hay una cohesión monolítica. Y es que nos han informado desde dentro de la fuerza del pueblo que hay un movimiento de jóvenes que están aupándolo. Y más que aupándolo, lo están calentando, ¿no? Están calentando los oídos a Omar Fernández para que fortalezca sus posiciones, fortalezca aún más su imagen de cara a una aspiración presidencial al 2028. Y tú sabes que es lo grande. ¿Cuál es el sustento que se está teniendo? Que hay uno de esos viejos roble del PLD slash Fuerza del Pueblo que está usando ese sector de jóvenes. Yo no sé si ese, yo no sé, no sé cuál es, ¿verdad? Porque muchas veces esos viejos roble tienen, juegan un papel a veces medio extraño, a veces son caballo de Troya. Sí, ya a mí me pasaron el dato, pero no lo he confirmado y además ya la gente se dará cuenta. Se dará cuenta de quién es, pero está supuestamente ahí cuchichando, ¿no? Pa, 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 armando la desidia. Digo la desidia porque en la Fuerza del Pueblo se entiende que todo es, pasa, todo comienza, pasa y termina por Leónel Fernández. Que no es tanto así, ¿ah? Y lo descubrimos. Que ya no es tanto así. No, Radamén Jiménez. Porque ya no hay enfrentamientos de poder importantes. Radamén Jiménez administra mucho poder, pero hay una lógica disputa que se da con el siempre infalible Félix Bautista, senador de San Juan de la Maguana, un hombre poderoso. Entonces, así están las cosas, ¿no? Omar Fernández no es el proyecto que uno puede visualizar tanto a futuro. Es un ahora, es ya. Y hay una parte de, sobre todo dirigentes muy jóvenes, que están calentándole esos oídos para que fortalezca sus aspiraciones y las presente ya. Tan rápido como 2028. Tan rápido como 2028. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos a Leonor Fernández, que ha sido presidente tres veces. Danilo Medina ha sido presidente dos veces. Y los dos presentan unos síntomas de embrujamiento, encantamiento, de obsección por el poder. En el caso, por ejemplo, de Danilo Medina, ya sabemos cómo este hombre se ha quedado solo en su casa, sin su familia, sin sus hijas, sin su mujer. Solo. 24-7, pensando en cómo tener más poder y más poder dentro del partido y llegar al poder nuevamente. Ya sea a través de él o a través de otro títere de él. Está obsesionado con eso. Leonor Fernández también. Y eso es lo que da, eso es lo que da tú pasar, sentarte en esa silla por dos periodos, tres periodos, imagínate tres. Leonor Fernández. Joaquín Balaguer vivió para eso. Toda su vida murió. Vivió para eso y murió intentando quedarse en el poder. Pero parece que es algo que nadie ha podido con eso. El que más o menos lo ha administrado un poco mejor ha sido Hipólito Mejía, y lo hemos dicho aquí. Y aún así no es que se ha zafado totalmente de ese hechizo porque lo sigue buscando. Ya quizás su mayor logro es, bueno, no soy yo, pero entender de que a través de otro puedo seguir teniendo el poder. Entonces, digo esto porque no es nada descabellado, señores, que ustedes envían un enfrentamiento padre-hijo. Para nada descabellado. Porque yo diría que la mejor apuesta para la fuerza del pueblo es cierto. Es que para el 28 presenten a Omar Fernández ya como candidato presidencial. Sacaron un 30% ahora. Y es como tú dices. Omar Fernández ha caído en gracia. Ha caído en gracia. Hay muchas personas, Edwin, que votaron por Luis Abinader como presidente y Omar Fernández como senador. Ahí tú ves la ventaja que lleva a Omar Fernández en la influencia en el electorado. Pero la objeción de Leónel Fernández no lo va a dejar ver eso. Aparte de todo el entorno de Leónel Fernández que siente que, bueno, con Leónel Fernández ellos van a tener mucha más cuota de poder que con Omar Fernández que estará dándole oportunidades quizá a su grupo, ¿no? A otros jóvenes. Y esos otros jóvenes también están viendo eso de que, bueno, si dejamos que Leónel Fernández sea el candidato a la presidencia y que, ¿y si gana? Todos estos dinosaurios no nos van a dejar mucho espacio, pero peor aún, porque la promesa sería, no, Leónel va al 28, pero Omar sí va al 32. Pero, ¿qué pasa luego de un periodo de gobierno de un presidente? Hay un desgaste. Y más un presidente como Leónel Fernández que ya, imagínate. Que si ganan el 28, porque aquí cualquiera puede ganar el 28, ya con el desastre que esta gente está vaticinando, o sea, cualquiera puede ganar. Y ahí está la estructura de Leónel Fernández. Puede que gane, vamos, gana. Pero, ¿tú crees que la popularidad de Omar Fernández no se verá afectada? Se va a ver afectada. Se va a ver muy afectada. Él no va a contradecir a su padre en un gobierno. No, no lo va a contradecir, pero, ahorita yo decía eso, él está preocupado por marcar diferencias de su padre. En muchos aspectos es más conservador que su padre. Full, ¿eh? Y es mucho decir, ¿eh? Porque Leónel es muy conservador en muchas cosas, muy moderado con muchas cosas. Pero, el tema Venezuela. Él se dio el lujo, inclusive, de opinar diferente a su padre en torno al tema de Venezuela. Él fue más duro con que había que contar las actas, los votos. Él fue más duro con eso. E incluso, si nos vamos, él tuvo una narrativa más cerca del gobierno de Luis Abinader, más cercana al gobierno de Luis Abinader, que la prudencia del presidente Fernández, que fue un árbitro, que fue más en posición de un tipo moderado, de un observador. ¿Verdad? Que está muy bien. Y yo elogio esa postura del presidente Fernández, cómo se manejó. Eso tengo que, ¿verdad? Eso lo mantengo. Pero mira cómo ahí los matices fueron diferentes. Y no es la primera vez que él lo hace. Él se preocupa en su imagen por desmarcarse de aspectos de pensamiento, de acción, de forma y de fondo de su padre. Lo puede hacer ahora Edwin Curif, Edwin Curif, porque no están en el poder. Claro, lo puede hacer ahora. Lo puede hacer ahora. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero una vez están en el poder con Lionel, su padre, en la presidencia. Pero él está haciendo eso, no es solamente por lograr el Senado, no lo hizo por lograr el Senado. Él lo está haciendo con miras a lo que te estoy diciendo. Exacto. Y es lo que tú dices. Si llega al poder Lionel Fernández, él tiene que endosarse a lo que haga y diga su padre. Pero mira lo que pasó con Farideh Raful. Y Abinader no es nada de Farideh Raful, por lo menos de sangre. Exactamente. Que Farideh pudo enfrentar. Pudo desmarcarse. Desmarcarse. Y no lo hizo. Perfectamente. Imagínate Omar, que es su hijo. Entonces tendría que tomar, y quizás eso es lo que estén pensando ahora, las personas que están calentándole la oreja a Omar. Dice, bueno, amigo. O tiramos la lucha interna ahora, la lucha interna, ¿no? Interna. Ahora, para tratar de que tu padre ceda, porque si no, y si tu padre llega a ser presidente, la lucha va a ser pública. Si tú quieres ser, si tú quieres tener chance para el 32, tienes que enfrentar públicamente a tu padre. No puedes, cualquier medida impopular que tome tu padre, y si tú quieres, si quieres tener aspiraciones reales, vas a tener que enfrentarlo. Es decir, como en el caso, por ejemplo, de Carolina Mejía, que quiere ser presidente en el 28, una de las cosas más importantes para el presidente de la República era pasar esa reforma fiscal. ¿Y qué hizo Carolina? Huelga de brazos caídos. Ese tipo de, porque Carolina, o sea, quiere ser presidente del 28, ese tipo de acciones tendría que estar obligado a hacer Omar Fernández contra su padre. Entonces, al final, eso puede ser un arma de doble filo, porque lo puede afectar a los dos. Tanto a Lionel y a Omar, viéndose en un gobierno, padre e hijo enfrentados. Enfrentados. Eso lo puede afectar y favorecer al otro que sea oposición en ese entonces. Entonces, yo creo que lo que seguramente están aconsejándole a Omar es, no, hay que tratar de todas las vías, tratar de resolver esto internamente ahora para que tú seas el candidato para el 28. Y vienen problemas. Porque, te digo, Lionel Fernández está obsesionado con el poder. Ahí no hay hijo, madre, padre que valga. No, no, pero recuerda, recuerda que cuando él dio una entrevista en un programa, no me acuerdo cuál, y él dijo, no, yo me siento respecto a, bueno, usted pierde, creo que todavía estamos en el periodo de elecciones, pero usted pierde. ¿Qué va a pasar? Usted vuelve para el 28, pues yo me siento sano, me siento en salud, y se siente lúcido. O sea, es hasta que yo respire, que voy a aspirar. Entonces, Omar Fernández, por eso digo, tiene que cobrar inteligentemente. Porque si es verdad que él quiere el poder, él tiene que mostrar independencia. Real. Pero real. Y ser, si tiene que constituirse, si es verdad que él tiene personalidad, creo que le falta. A mí le falta mucha personalidad. Si es verdad que él tiene personalidad, y que tiene un raciocinio, y que tiene una forma de ver la cosa diferente de su padre, y no es solamente discurso e imagen, pues va a tener inclusive que desmarcarse y volverse a un outsider, en un momento dado. Bueno, como lo hizo Robert Kennedy, pero no habló de Robert Kennedy, hijo, ¿no? Robert F. Kennedy. Él dijo, ah, mi discurso no le gusta a los dirigentes demócratas, a los pesados, a la élite. Va en contra de ustedes. Ah, ustedes me excluyen. Ah, me tratan de loco. Ah, me tratan de troglodita. Tú oyes a Robert F. Kennedy hablando, y es lo maluco y lo más sensato que yo he oído en mucho tiempo, de político algún estadounidense. Bueno, ah, ¿qué apoyó a Trump? Eso es desmarcarse de su familia. Sí. Eso es desmarcarse de su familia. No, y además, señores, ustedes... Digo, desmarcarse de la familia Kennedy ahora. Porque sabemos que John F. Kennedy y Robert, hermano, el padre de él, pensaban diferente. Sí, claro. Estos señores, es un hecho, esto se está dando ya en las fuerzas del pueblo. Hay personas... Bueno, Julito Jacín, lo dijo, el enfrentamiento es inevitable. Es que es inevitable. Es inevitable. Sí, sí, eso es así. Y bueno, habría que ver, fíjense ustedes que si el presidente de la República, con el asunto de la reforma fiscal, que no la pudo pasar, dice, bueno, está bien, que sigan los préstamos. Yo voy a... Yo no voy, ya. Yo voy a aguantar los barcos hasta el 28, con préstamos puros. Ya aprobaron un préstamo. Luego de la retirada de la reforma fiscal, inmediatamente. O sea, no guardaron la forma ni nada. Y con el hombre en el Banco Central, el hombre aquel, que ha hecho un excelente trabajo, manteniendo la burbuja, lo pueden extender hasta el 28, esa burbuja, y dársela a quien, al que venga. Y es lo que tienen que estar pensando esta gente. O sea, si nosotros vamos a tener la opción del poder en la fuerza del pueblo, en el 28, nosotros vamos a tener, vamos a estar obligados a pinchar la burbuja y aguantar todos los fetazos. Y va a ser un gobierno impopular totalmente. Sí, sí, va a ser un gobierno impopular. Y va a tener que estar Omar Fernández apoyando a su padre, o lo extremo, el enfrentamiento, donde ahí, como dije, sería un arma de doble filo. Pero no se sabe si le hace bien o mal a los dos. ¿Tú sabes qué sería para él? Mira, y esto es una asesoría que le está dando. ¿Qué sería para él? Hay una vacante, hay una vacante, un asesor en el Palacio Nacional. Ay, no. Y tengo que trabajar al lado de Homero. ¿Tiene qué? Tengo que trabajar al lado de Homero. Ah, sí. No, imposible. Homero no coge, men. Homero, Homero hace mal y no deja ser. Ya. Un peligro, Homero. Un peligro, Homero. Presidente, mire, usted tiene una bomba de tiempo en sus manos, que ya le explotó, Y usted se dio cuenta, ¿verdad? Ya se dio cuenta. Pues bueno, mira, él tiene una oportunidad ahora mismo y es con el tema que está promoviendo Somos Pueblo, que está sumando firmas, recolectando firmas de apoyo a una propuesta de desfinanciación del gobierno a los partidos políticos. Ok. Ese es un tema que vamos a tocar en otra ocasión, pero vamos a ver cómo él se monta en ese carrito. Sí, es un tema que además tenemos información de una fuente que no falla como nuestro amigo Mario Herrera, que tiene información sobre... Mario Herrera está metido siempre en... es un insider de los temas de la política. Yo no sé si se dice mal en revelar la fuente, aunque si no, ya... Él lo dijo públicamente ya. Ah, bueno. Bueno, no hay problema. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo o compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. Un saludo. ¡No! 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 Gracias.